¡Felicidades! El dueño de casa, el coloso de Tumbaco salía Condida, Lloví, Valverde, Quiñones, Bautista, Prato, Ortiz, Caicedo, Hurtado, Castillo, Quiñones y Alfredo Hurtado Eran los 11 de ruta, ahí está el número telefónico, un 451 Hurtado que jugaría un poquito más retrasado que Prato Kevin Hurtado y Caicedo por los costados Me gustó mucho lo del buitre Caicedo, un jugador el 9 Mostrándose por la banda y llegando a posición de gol Topito respondía con Medina, Andrade, Verde Soto, Guerrero, Peña Fiel Y casa, Ávila, Guerrero, Chávez, Curro, Palacios y Hulk Gómez Ahí está la alineación, igualmente un 451 Verde Soto, libre, suelto el enganche, arriba Hulk Por los costados, Chávez, Ávila, bueno, Palacios Rotarían mucho en esa mitad de la cancha Y así nomás arrancaba la primera mitad Acá arrancaron así, después Rapidito ya se pusieron los chalecos porque no se entendía nada Ni bien arrancaba el partido Minuto 4 Ya veíamos aquí el saque de banda Caicedo que vete el centro Bien por Ávila, Caicedo otra vez el buitre que intentaba Estuvo bien Guerrero El remate luego era de Kevin Hurtado Pero Benji Estaba bien el 1 Estaba bien Guerrero Miren porque la deja viva ahí Ávila Pero el remate es buenísimo del buitre Pero estuvo muy atento Daniel Caicedo para Defender su valle y mantener el cero En esas primeras acciones del primer tiempo Minuto 9 Buen bochazo, que linda pelota de Chávez A ver Curro, a ver que inventa Otra vez con Chávez La pelota para atrás Medina Y el de rechazo De Alexis Buen remate Yo le he conocido que a los 17 es malo y a los 30 Se volvió buenísimo No existe La calidad no envejece Ya me lo está jubilando el abogado Bonafont Tranquilo Es un muchacho de pecho Alexis Medina Un niño Tiene toda una carrera por delante Buen derechazo Pasó cerca de la cabaña de Dida Yoví Minuto 15 Y seguía El equipo de topitos del centro de Verdesotto Miren que la pelota queda viva ahí Que bien que la metía Y caza Y ay, ay Jul Gómez de cabeza La pelota pasaba cerca Miren como queda viva ahí luego del rechazo Medina que no llega Pero muy bien Y caza Que mete esa pelota Estaba adelantado Gómez Y el juez de línea Bien, gracias El cabezazo pasaba cerca Salía mal a Yoví Todo seguía 0 a 0 Minuto 20 Va a venir el tiro libre De Verdesotto Globo llovido El cabezazo de Gómez adentro Muy buen gol No, no se ría Jürgen Puede pasar a cualquiera Salió mal a Yoví Salió maldida Buen cabezazo Contra el piso Miren Lo midieron al golerito Nada que hacer para Yoví Festeja Hulk Festeja Gómez Festeja Topitos Se ponían las cosas 1 a 0 Y el equipo azul Empezaba a marcar Esa superioridad Ahora también en el marcador Minuto 24 El buitre Caicedo La picó Ayayay La pelota que pega en el palo Bien por el buitre Buen remate Picando la pelota Con una calidad Con sutileza No podía ser nada Guerrero No lo puede creer Guardiola El palo atajó Más que el arquero Y así se iba La primera mitad El segundo tiempo La tónica No cambiaría demasiado Topitos Un equipo con mucha calidad Y ruta a fútbol Unas transiciones Una contra En velocidad Que da miedo Minuto 4 Despejaba el defensa Ahí quedaba la bocha Viva A ver a quien le va a quedar Finales Hurtado Le pega Ayayayay Afuera La pelota Que Castillo Se la cedía A Hurtado Pasaba cerca De la cabaña De Guerrero Bien por Kevin Minuto 7 Atención Bernaza Que juega Hacia atrás Sale Dida Que va a ser La va a reventar No la deja Corta Chávez Que recupera A ver Verdesoto Por arriba Otra vez Chávez Ya está Es gol Chávez No Ay para que te traje Me van a rajar A la miércoles Para que te traje Se ríen Se ríen Nuestros colegas De Fox Porque Chávez Tenía la fama La gloria La fortuna La votó Vaya que me andas A trabajar Con mosquito Con calor Con humedad Eso es lo que merecen Se enoja Y con razón Porque Chávez Tenía todo En sus pies La mandó A las nubes Minuto 14 Que buena triangulación Mira ahí Hulk Intentaba Pero pierde la pelota Bien por Arroyo Alex Arroyo Que recuperaba Kevin Y a correr Ahí está Si es el gol Del buitre Es el gol Del buitre Es el gol Del buitre Adentro Gol del nuebre Gol del buitre Lo festeja Se vuelve loco Luis Enrique Porque fue un golazo De Caicedo Hay que gritarlo Hay que festejarlo Se emoció Del pocho Harp Un gran gol Que ponía a soñar A Ruta Fútbol Los chicos Se abrazaban Festejaban Porque con ese empate Soñaban Con darle vuelta Al marcador Pero le duró Muy poquito La alegría A Ruta Fútbol Mira esta jugada Va muy bien Hurtado Que bien que recuperan Ahí en el fondo Y todo arranca Ahí en los pies De Medina Hulk que se retrasa Unos metros Tocan Siempre Verde Soto Picante Por ese extremo Va a amagar A quien va a encontrar Solo A Medina Que toma Que te pego Adentro Ay 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 Dida No 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 Se vuelve loco El Tano Palma No puede ser Dida Tanto Que les costó El empate Saca El remate Medina Ay 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 Se le escapó La gallina Y cuando la quise Coge obviamente Como te digo La cancha mojada Complicó Pero bueno Así lo decía Adida Le complicó La cancha mojada Pero Topitos Ya ganaba Dos a uno Y así Se mantendrían Las cosas Hasta el final Minuto 17 Del segundo tiempo Miren esta jugada Preciosa Sale jugando Guerrero Chávez El toque De primera Curro Que pone la pausa Chávez De primera Nuevamente La velocidad De Hulk El enganche Centro De Zurdes Un golazo No Como puede ser posible Dice Guardiola Era el gol Del año De Verdesoto Afuera La votó El 10 Con mucho talento El número 10 De Topitos Y finalmente Minuto 23 Todo nace De los pies De Vernazzi Y miren la jugada De Prato Apilando Rivales No lo puede detener Sigue Prato Es el gol Del partido Ay 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 El palo Caicedo El buitre Arriba Se vuelve Loco Mourinho Era el gol De Prato Pero no cualquier Gol Era el gol Del año De la fecha Era un gol Para que guarde Este video De Youtube Y se lo muestra A sus nietos Mira el profe Se vuelve loco No lo puede creer Lo que se perdió Prato Y no había tiempo Para más Dos a uno Ganaba Topitos Clasifica Las semifinales Ay 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 Está para campeón Es la pregunta Ok Estamos con Alexis Medina Figura de la cancha Alexis un partido Trabado Partido de medio campo Fue importante Recuperar y distribuir Desde la mitad Si muy rápido Más bien Los rivales Un rival bien difícil La verdad Y no nos había tocado Con ellos La verdad Creo que sí Pero duro En la mitad Estuvo todo ahí ¿Qué fue lo que más te gustó Del equipo el día de hoy? De nuestro equipo De nuestro equipo La garra Que siempre nos caracteriza Y se mete todo Y se deja todo en la cancha Eso nos encanta ¿Qué pensaste Cuando remataste En la última pelota Ese gol Que les da Tres puntos Que bueno Ya estaban tranquilos Por la clasificación Pero que es importante Terminar ganando Para la confianza No nada Que ahí tenía que ir Ahí la pensé Y ahí fue Listo Alexis Un gusto Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!